Si visitas esta isla del océano pacífico Hallarás ciertas criaturas con aspecto terrorífico Es la mezcla de animales y de cosas sin igual Una extraña mutación muy singular Un revolvigo igual No encontrarás ni aquí ni en China Un doctor chiflado Que solo los dejó Y tú lo sufrirás, ya verás El mutante es más de cosas asquerosos y graciosos Es el cuerpo de un lorito con las patas de un cabrito En la isla de mutantes no lo quiero repetir Hay criaturas que te van a hacer reír ¡Reír! ¡De mutantes!